Bueno, pues nada, bienvenidas a La Libre, una librería que gestionamos entre una docena de personas de forma horizontal, sin recibir ayudas, insoluciones ni nada, y procuramos que haya títulos, pues que sean un poco críticos que hemos establecido, que proponen alternativas de concluir un político social y demás, y el espacio se financia a través de, exclusivamente de adaptar, bueno, espacio, para adquirir el teléfono, a través de la venta de los materiales que tenemos en las estanterías y de la cuota de los socios que deciden apoyar el espacio. Y procuramos realizar actividades que tengan relación con la temática de esos materiales y estáis invitados, por supuesto, a proponer títulos que echéis en facta o que veáis que son interesantes para que se difundan desde aquí, o a proponer cualquier actividad que os atenezca, que se desarrolle. Y en ese sentido, pues, hoy tenemos que agradecer a las compañeras de La Madeja, que vienen todos los años a presentar la revista, una revista que suele salir anualmente, monográfica, este número es sobre los miedos. Inés y Irene, ¿venen? ¿Desde Asturias? ¿No? ¿Los dos? De Irrao. Y, bueno, hemos dejado la entrada un bote para quien quiera y pueda, pues, para ayudar a pagar el viaje, ¿vale? Y sin más, nos dejamos con ella después, porque volvemos a venir a escuchar. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí hoy y a La Libre por acogernos cada año con cariño a presentar La Madeja. Pues eso, venimos, Irene, desde Oviedo, yo desde, bueno, desde Puebla, yo desde Bilbao a presentaros este último número de La Madeja, que es el número 7, pero aunque sea el número 7, en realidad es el octavo ejemplar, porque empezamos con un número 0 que nos va a tener que le harás yo creo toda la vida por esto, ¿no? Número 7, pero octavo ejemplar. Y como imagino que algunas ya conocéis el proyecto, su historia y demás, pero creo que otras no. Y, por si acaso, pues voy a hacer como una pequeña introducción de dónde surge, un poco el contexto, para ubicaros y luego ya nos adentraremos en el contenido del número. Pues, la idea de crear La Madeja, este proyecto, nace en Cambalache y aquí abro paréntesis, porque no sé si todo el mundo sabe lo que es Cambalache, así como a grandes rasgos es un colectivo autogestionado de Oviedo, que trata temas de hace 14 años, más o menos, de feminismos, migraciones, agroecología, educación política y demás, ¿no? Y desde sus inicios, la gente que fundó Cambalache tenían claro que el conocimiento, o sea, tenía que... o sea, que los colectivos sociales tendrían que generar su propio conocimiento, ¿no? Y compartirlo con otros colectivos, su experiencia, sus conclusiones y para eso crearon la editorial que tenemos que es Cambalache, donde publicamos, pues, ensayo, poesía, cuentos infantiles y la propia Madeja. Así como a grandes rasgos, un poco que es Cambalache, vuelvo a cerrar paréntesis y vuelvo a decir que la Madeja nace aquí y nace en el verano del 2009, en el grupo de feminismos, ¿no? Y nace de un atreverse, por un lado, y de un no atreverse, porque las demás líneas de trabajo de Cambalache, o sea, migraciones, agroecología, ya habían utilizado la herramienta que es editorial para hacer sus propios materiales, pero el grupo de feminismos estábamos bastante atrancadas, bastante... o sea, con miedo, precisamente, de ponernos a escribir y a editar. Entonces, no nos atrevimos, por un lado, a hacer un libro sobre los amores, que era lo que en un primer momento íbamos a hacer, porque se hizo un taller en Cambalache en esa época, son los afectos, y quedó un poco como esas ganas de escribir sobre todo aquello y todo lo recogido en ese fin de semana. Pero eso, no nos atrevimos a hacerlo, sin embargo, sí que pensamos en qué revista nos gustaría leer por aquel entonces, porque no había ninguna revista que tuviéramos como referente o que nos llegara, ni siquiera estaba Picara Magazine, que ahora puede ser una revista más conocida, no había nacido todavía, nacimos en el a la par, y eso, pues, como pensando en qué revista nos gustaría leer, nos atrevimos a hacerla, ¿no? Nosotras. Y entonces, nace aquí la madeja, muere el grupo de feminismos, pero bueno, nace la madeja y lo pensamos también esto como un ejercicio de aprendizaje consciente en áreas en las que no nos solemos atrever, ¿no? Como puede ser la escritura, la autoría, las presentaciones públicas y encargarnos de todo el proceso. Y queríamos que también esta experiencia fuera un diálogo, un compartir preguntas con otras personas, con otros colectivos, conocerlos, conocerlos, y tendremos la sensación de que eso sí que lo hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años. Bueno, no pretendemos hacer periodismo, ninguna de nosotras somos periodistas, nuestro propósito era y es más pequeño o al menos diferente, y es simplemente el hecho de dar y darnos voz, compartir nuestras historias, nuestros interrogantes, nuestras búsquedas, nuestras miradas feministas para entender este mundo y poder transformarlo, ¿no? Y aprender en el camino, en ese compartir con otras personas que nos vamos encontrando. Nuestra apuesta principal es el papel, papel reciclado, pero sigue siendo el papel y con él la lentitud. Nos caracteriza que eso, que somos lentas, tanto en el proceso, porque para elaborarla dedicamos año y medio y eso teniendo en cuenta que solo lo hacemos por militancia, que no vivimos ninguna de esto, ¿no? También hay una lentitud en la distribución porque la revista ha de llegar a ciertos colectivos, ciertos espacios, como puede ser este, que la acojan con cariño y eso requiere también, pues, tejer unos vínculos, ¿no? Y es lento también. Y la lentitud también en la recepción, porque ahora en mi mismo, pues, estamos viviendo todos, bueno, en la localización en la que estamos metidas y con tanta información que nos llega a las pantallas, tanto de ordenador o telefónicas, como gollón de información que vamos leyendo, digiriendo a una velocidad increíble, pues, nos gusta imaginarnos a la lectora tranquila en su sofá o en la cama o donde quiera y poder disfrutar de esta lectura y saborearla, ¿no? Y la madeja, como todo cambalache, es un proyecto 100% autogestionado. Por ello, la edición en papel es posible gracias a su venta. Pero también queremos que los procesos de compartir el conocimiento no estén mercantilizados y por eso la subimos a la página web, tiene licencia de copilet y la subimos a la página web para poder, para que la gente pueda descargarla y esté disponible. Y bueno, como decía el compañero, ahora sí que trabajamos con monográficos cada año, pero en un primer momento no fue así, sino que era una revista que estaba dividida en secciones con un dosier en el medio en el que abordábamos un tema de forma un poco más, pues, más extensa, ¿no? Pero, y también era semestral la revista, pero ya al año decidimos que queríamos hacer todavía más ventas, entonces hacerla cada año y abordar los temas de manera monográfica, desde diferentes perspectivas, ¿no? Cuantas más mejor y así que los siguientes números fueron de esta manera. Y con este proyecto también queremos contribuir a construir un conocimiento colectivo que para nosotras significa que este proyecto sea de muchas, de diferentes personas que participen, que cada quien participe desde sus deseos y desde sus circunstancias a la vez que tenga en cuenta las necesidades del proyecto, ¿no? Y en esto, por ejemplo, en el equipo de redacción ha variado bastante en los últimos años, cuando éramos menos éramos tres, cuando fuimos más fuimos siete y todo esto, pues, estas idas y venidas también, pues, depende un poco de las circunstancias de cada cual, ¿no? Y las colaboraciones cada año son alrededor de treinta, pero también hay algunas personas que colaboran habitualmente en el número, pero hay muchas otras que lo hacen igual de manera puntual, o online una vez o dos, entonces todo esto va cambiando, ¿no? En función de, pues, eso, de cómo estemos. Y también significa que el proyecto tenga en cuenta las necesidades de cada persona que participa, la lentitud que he mencionado antes y también significa cuidados, esfuerzo por cuidar y cuidarnos en las relaciones, por intentar gestionar los conflictos que se puedan dar, que como cualquier grupo que lleva muchos años, pues, también tiene sus fricciones. Intentamos también cuidar eso, intentar asumirlos, trabajarlos. Y, bueno, como características con respecto al número anterior, si alguna conocéis o habéis estado en la presentación, pues, es que, por un lado, se ha incorporado Irene este año, que al equipo de redacción había participado el año anterior con un artículo, y, bueno, este año se animó. Y también con el éxito, vamos a decirlo así, entre comillas, de, pues, del último número y de los últimos, ¿no? Que es que cada vez vamos a más sitios a presentar, cada vez nos conoce más gente o conoce el proyecto más gente, pues, hemos decidido, por un lado, ampliar el número de páginas de la revista, a 72, y ampliar también la tirada. Pues, antes hacíamos 800 y ahora salen 1.000, un poco, y mantener eso de, o sea, subir las páginas de subir. En la tirada ha hecho que también podamos mantener el precio, ¿no?, porque lo que queríamos es tener que subirlo. Entonces, bueno, son como cambios más relevantes de un año a otro. Sobre el tema, el tema de este número, el tema de los miedos, pues, hasta ahora en la madeja se habían tratado temas más tradicionales dentro de, se van alternando temas más tradicionales dentro de los feminismos, como pueden ser el tema de los cuerpos, los amores, los cuidados, ¿no?, que son el número anterior al número de cuidados, con temas menos tradicionales dentro de los feminismos, como es el tema, pues, como eran los paisajes, transgresiones, y en este caso el tema de los miedos, ¿no? Los temas de los números se eligen en función de las propuestas que surgen del grupo editor, pero también de propuestas que surgen de personas, bueno, pues, personas colaboradoras o personas que nos lanzan propuestas durante las presentaciones. Y, por ejemplo, el tema de este número, el tema de miedo, surgió gracias a la propuesta de una persona que participó en las presentaciones que se hicieron el año pasado para el número de cuidados. Como tenemos que trabajar el tema durante un año entero, es importante que el tema nos diga algo, ¿no?, nos resulte atractivo. Y, bueno, los miedos nos pareció un tema muy sugerente y que podía dar mucho de sí, y, bueno, que esperamos que os guste lo que os proponemos y que os haga pensar tanto como nos ha hecho pensar a nosotras. Y os voy a leer un párrafo del editorial que dice así. Los miedos, como tantas otras cosas que articulan nuestras vidas, son también una cuestión que se relaciona con las diferentes intersecciones que nos atraviesan y a las que no siempre estamos del todo atentas. Nuestros miedos tienen que ver con nuestros privilegios. Sí, no da igual ser blanca, negra o india, tener o no tener papeles, tener trabajo estable o estar en el paro y sin un duro, sostener o no cargas de cuidados. La manera de acercarte al mundo y a sus fantasmas depende mucho de si a tu cuerpo lo llaman niña o niño. No es lo mismo tener miedo a los monstruos de los cuentos que a los monstruos de carne y hueso. No es lo mismo, no, volver a casa por la noche temiendo que te hagan daño. El miedo es una cuestión de clase, de género, de color de piel, de orientación sexual, de experiencias mentales y aprendizajes. ¿Sorpresa? No, pero a veces se nos olvida. Vale, pues por presentar ahora el número más detenidamente, normalmente estos años atrás lo que hacíamos es presentar cada artículo, algunos más extensamente, otros menos, pero nombrarlos todos. Pero este año como hemos aumentado las páginas, hay más artículos y creemos que también igual se hace demasiado extenso, hemos escogido algunos y los vamos a presentaros, ¿vale? Nos gusta mucho también leer en las presentaciones, así que lo haremos leyendo. Y nada, y bueno, por empezar con un texto, por así decirlo, pues es nombrar a Amelia Zelaya, que es la diseñadora de la madeja y de todos los materiales que se hacen en Kambalache, porque es la maquetadora y la diseñadora y es el último texto, por así decirlo, que recibimos nosotras, es la portada, la portada y la contraportada. Entonces siempre es como bastante expectación ver pues cómo va a aparecer el nuevo número, ¿no? Y siempre cada año nos sorprende, porque, bueno, porque si veis otras portadas de otras revistas, pues bueno, algunas entienden más o más abstractas, otras menos, ¿no? Y bueno, con esta portada que hizo, pues también flipamos y jugamos con ella, en que ella nos envía la portada, nosotras cada una pues la recibe en su casa y mira a ver qué le sugiere y le enviamos un poco lo que nos sugiere la portada y luego ella nos cuenta por qué, un poco por qué le dio por ahí, no por la cosa, ¿no? Entonces decía que, bueno, no me acuerdo exactamente porque intenté recuperar su párrafo, pero no fue posible, pero algo así como es que si le damos espacio al miedo, el miedo lo ocupa todo, lo invade todo. Y bueno, por detrás, pues parece que hay una puerta de salida que siempre pues viene muy bien, o sea, como que también hay salidas a estos miedos que nos invaden, ¿no? Sí, uno de los temas que tratamos es, bueno, pues eso, qué miedo sentimos, ¿no? Y entonces, eso, los diversos miedos que sentimos. Y dentro de los miedos que sentimos hay unos miedos que han sido abordados más desde los feminismos, unos miedos en los que la intersección de género es mucho más explícita, como puede ser todo lo relacionado con el miedo a las otras, con la islamofobia, los miedos vinculados a procesos migratorios, el miedo al abandono o a la soledad, la lesbofobia o la transfobia. Pero también hay otros miedos menos trabajados desde los feminismos, en los que la intersección de género es menos explícita, como puede ser el miedo a la precariedad, que también se trata en este número, o el miedo a perder lo común, entre otros. El número lo empieza Laura Casielles, ¿no? que es una habitual colaboradora de la revista, y ella nos propone como la reflexión sobre los miedos para abrir el número. Y ella intenta responder a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de miedos. El título de la colaboración es Hoy ha vuelto a visitarme el animal, porque ella nos habla del miedo como un animal del que no podemos escapar, que vive cerca de nosotras y que nos visita de vez en cuando. Y os voy a leer una... bueno, os vamos a leer una parte de su colaboración. Dice así... Poco a poco se acerca. Sé que aún puedo irme, pero no me muevo, no escapo. A veces porque quiero asumir el desafío, sostenerle la mirada, pelear. A veces porque su fealdad ejerce una atracción extraña. Quiero verlo más de cerca. A veces porque deseo, simplemente que me envista, que me tumbe, que me dé una razón para la quiebra. Y ahora ya está aquí. Su olor que invade todo, su gruñido, el calor agobiante que transmite. Y ahora sí que me quiero ir, pero es tarde. Me ha puesto esta palabra sobre el pecho. Me revuelvo, pero pesa demasiado como para que me logre levantar. Miedo a decirlo. Miedo a no decirlo. Miedo a las consecuencias y de no decir. Miedo a la respuesta. Miedo al silencio que hay cuando hay respuesta. Miedo al ridículo. Miedo a dar miedo. Miedo a la norma. Miedo a la libertad. Miedo a construir mal. Miedo a generar otra norma. Miedo a querer. Miedo a no ser querida. Miedo a ser demasiado querida. Miedo a no estar queriendo bien. Miedo a necesitar. Miedo al modo en que me hago necesaria. Miedo al oasis. Miedo al espejismo. Miedo a mí. Miedo al poder de otros sobre mí. Miedo, sobre todo, a decidir. Porque miedo, sobre todo, a cometer un error. Y a que, tras el error, ya no me quieran. Y este animal que resuena también en otra de las colaboraciones de este número, que es la colaboración de Teresa Soto, que nos regala dos poemas de su libro Nudos, que van acompañados también de las ilustraciones de la mexicana Tania Parducci, y os voy a leer uno de los poemas. Cobijar el miedo como si fuese un exiliado. Un herido de guerra. Sorprenderse después de que domine todo. Bueno, y en relación a esto, engancha un poco el artículo de Celia García, que es una compañera también del equipo de redacción, que está en Granada. Y ella escribe un artículo que lo llama Escritos posibles sobre el abandono. que tal cual, vamos, que son escritos posibles sobre el abandono. Ella lo que hace son fragmentos que le resuenan a este miedo, ¿no? Nos parecía importante que en este título, en esta revista, apareciera este miedo tan atavico y tan común, ¿no? Como el miedo al abandono. Por eso, por ser tan común, por ser incluso tan universal. Y, bueno, os leo varios fragmentos para que os hagáis una idea, aunque cada uno es distinto y te lleva a un lugar, ¿no? Dice, a veces la sensación de abandono produce lejanía. Como si eso que sientes y piensas, eso que duele, le sucediera a otra. Esa otra que a veces eres tú, pero a la que miras con distancia. Desde esa lejanía es más fácil analizar, desviar la atención, salir de la tolladera. El abandono es un sentimiento tan del principio, puede que el resto de los miedos nazcan de ahí. Miedo a no poder sobrevivir solas cuando aún somos dependientes. No poder sobrevivir solas es, en realidad, una constante en nuestras vidas, por mucho que quieran desviar nuestro entendimiento hacia el tenebroso mundo de la producción. Una representación sin público es una imagen manida, gastada. Una representación sin público es una imagen gastada que no se ha quitado la tristeza de encima. Enseñar un espejo al espejo y así hasta que no haya nadie que pueda mirar. Cuando el miedo al abandono se convierte en neurosis, podemos encontrar el egoísmo y la complacencia, a veces la envidia y el orgullo. A veces otra cosa a la que no puedo poner nombre, pero que escuece como enredadera. Y es que la neurosis casi siempre produce monstruos horribles. Sobre el miedo a las otras, a las diferentes, a las que construimos como diferentes a nosotras, relacionado con las fronteras, tanto físicas como mentales, este número presenta dos artículos. Uno de ellos se llama Miedo sin fronteras y trata de una experiencia migratoria de su autora, que se llama Rosana Gutiérrez Portugal. Y además también sobre fronteras está el artículo que lleva por título De los miedos en el espejo a los encuentros en la frontera. Este artículo habla del miedo a las otras, a las diferentes, a las que construimos como menos feministas, como inferiores a nosotras. Y este artículo en realidad surge de un diálogo entre las dos autoras, a través de sus propias vivencias. Bueno, este miedo se sitúa en el cruce entre varios ejes de dominación, como son el machismo y la islamofobia. Y bueno, pues trata de privilegios, de nuestros privilegios, como mujeres blancas y europeas, y de superioridades construidas, pero también trata de cómo vivir en la diferencia, en la diversidad, honrando otros mundos posibles que existen más allá de nuestra propia concepción del mundo. Para ello las autoras nos proponen un viaje y un encuentro. Y os voy a leer la parte del encuentro. Me miro en sus ojos y siento que hay un hilo invisible que nos une en nuestras diferencias. Porque al fin y al cabo, españolas y marroquíes somos discriminadas dentro de nuestra sociedad en el trabajo, en las calles, en la política y la economía. Y porque unas y otras buscamos que nos respeten, que cuenten con nosotras. Perseguimos ser felices, cada una en nuestro pedacito de mundo, que ni es igual ni pretende serlo. Mi miedo a no encajar se va transformando en el deseo de construir otra narrativa de lo que significa ser ciudadana de este país desde la diversidad y la interculturalidad. Habitar espacios identitarios fluidos puede hacer que estés y no estés al mismo tiempo. Que te unas y te separes en algunos aspectos. Que generalmente te sientas más cómoda en los cruces, en la mezcla, en lo impuro, en la frontera. Ahí donde es fácil encontrarte con lo esencial del ser humano, de la persona. Sin necesidad de pertrecharte tras una identidad militante, monocromática, estratégica. Y con esta pregunta que lanzaba antes Irene, de a qué tenemos miedo, escribe este artículo June Fernández, que supongo que la conoceréis, una de las que coordina Picara Magazine, la otra, la otra, la otra realista feminista. Y bueno, ella lo habla desde... O sea, ella cuenta cuando salió del armario con su familia, un poco cómo, y lo hace... Bueno, cuenta como ciertas experiencias que la han llevado a tener miedo, o sea, a la lesbofobia internalizada, ¿no? Lo hace con... Pues con grandes cosis de sinceridad, de humildad, de... de ironía, y también con un tono bastante... Bueno, gracioso, con humor, ¿no? Y bueno, porque yo creo que June también la caracteriza por su lenguaje sencillo y que a la vez te engancha, ¿no? Y nos cuenta situaciones en las que se siente cobarde, con su identidad bollera, otras en las que se siente valiente, otras en las que... se siente como... cansada, y... o exagerada, ¿no? En ciertos momentos. Entonces nos cuenta como... pequeñas experiencias. Y yo solo os voy a leer el primer párrafo y... y el último. El resto... Y dice... El artículo se titula Y yo que no temía el armario. Dice... Mamá, este año voy a Galicia con Susana. Buf, ya lo he soltado. Me ha costado semanas pronunciar esa frase. Y mira qué sencilla. Los años anteriores había anunciado a mi abuela sin titubeos que aterrizaría en su piso de veraneo con mi amiga Brie, con mi amiga Maya y su novio o con mi segundo novio. Claro, hija, ven con quien quieras. Intento descifrar la emoción que disimula. ¿Por qué creo que disimula? Con tan crítica respuesta. ¿La habrá pillado por sorpresa? ¿Se habrá resignado a mostrarse conforme? ¿Y qué dirá mi abuelo? ¿Cómo se lo contará? ¿Y mi madre? ¿Me llamará para decirme que le parece fatal que vaya a donde mis abuelos con mi novia? Hace tres años que salí del armario con mi familia. Bueno, la verdad es que no salí por mi propio pie. Primero se enteró mi madre porque leyó un artículo mío en el que contaba que raparme el pelo había sido una especie de rito de paso con el que rompía con la heterosexualidad impuesta. Además de decirme que ella, que me ha parido, sabe que nunca presenté indicios de homosexualidad. Me pide, no se lo vayas a contar a tus abuelos. Así que mis abuelos, extrañadísimos, porque yo, que soy libro abierto, llevase años sin hablarles de chicos, se enteraron por las habladurías del pueblo. El rumor les cuadró con repentina cronificada discreción. No les hizo mucha gracia, pero me dijeron que no me preocupase por ellos y que viviera mi vida. En Navidades conocieron a Susana y fueron amables con ella. Mi madre me dijo que aunque disimulasen, les estaba dando un disgusto. Termina con este párrafo que dice cuando una tiene la información y la red de apoyo y aún así no sabe responder, se siente especialmente culpable. Es más, se siente avergonzada. Un fracaso de feminista. Escribí esto en mi blog después de haber vivido una situación de acoso por parte de un ex, el profeminista, para más señas. Se titulaba No quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre. Con lo de los armarios y la lengropodia internalizada pasa algo parecido. Los activistas lesbofeministas de mi edad y de mi entorno nos haremos privilegiadas. Podemos vivir abiertamente nuestro lesbianismo y de hecho lo hacemos casi todo el rato. Así que cuando nos metemos un ratito en el armario nos sentimos incoherentes. Vivir sin miedo se convierte en una obligación moral. Volvemos de la playa en metro y junto a nosotras se sienta una pareja de veinteañeras. Viajan una frente a la otra con las piernas entrelazadas. De vez en cuando se acercan, se susurran, se besan. Nos lanzamos miradas de disimulada complicidad. A día de hoy ser desviana es pendular entre el orgullo y el miedo o al menos el desgaste de habitar un mundo heterosexista. Visibilizarnos en la calle en el metro en las clases de bachata nos convierte en activistas a tiempo completo. Cuando el lesbianismo deje de ser transgresión tal vez tendremos que abordar otros juegos. dentro de los miedos menos trabajados desde los feminismos o por lo menos desde los feminismos europeos está el artículo que escribimos entre varias en el que también escribo yo que se llama Miedo a perder lo común sobre el miedo a perder lo común que en realidad las compañeras latinoamericanas de los feminismos comunitarios sí que desde hace tiempo están vinculando tanto en la teoría como en la práctica las luchas por la soberanía sobre el territorio y las luchas por la soberanía de los cuerpos. El artículo se llama Abrazo de agua sobre pérdidas y comunes que es un guiño a la necesidad de unir estas luchas. En realidad este artículo surge como colectivo en principio por mi miedo a escribir en solitario y a exponerme yo sola pero también porque el año pasado las que escribimos este artículo y yo habíamos escrito un artículo para el número de cuidados y el proceso había sido muy chulo y bueno en este artículo de este número decidimos visibilizar a Olga que es mi hermana y está ahí y también me escribe en el artículo porque pues el año pasado ella también había colaborado en el artículo que habíamos escrito pero había quedado un poco invisibilizada y este año decidimos escribir las tres Patricia que es una compañera de Alicante y Olga y yo y bueno lo que supone es escribir un artículo entre tres personas separadas físicamente pues mucho intercambio de e-mails pues mucho tiempo en el que no sabíamos muy bien o sea no nos salía nada pero luego tuvimos la suerte de coincidir las tres en Asturias este verano y el artículo en realidad acompañó pues toda una semana de playa de sidra de fiesta y al final pues surge un poco de ahí lo que teníamos muy claro es que queríamos que fuese una pues eso como un algún tipo de vínculo entre aquí y allá allá pensando sobre todo en Latinoamérica y otra cosa que teníamos muy claro es que queríamos que fuese un homenaje a Berta Cáceres la activista que fue asesinada en Honduras el año pasado lo que pasa que no le pusimos el nombre de Berta porque queríamos que fuese un homenaje a todas las mujeres que nos enseñan a poner el cuerpo el título tiene que ver con el agua que es lo que de alguna manera casi invisible conecta todo el texto y conecta los dos mundos y la palabra abrazo es nuestra manera de hablar un poco de la sororidad bueno pues el texto habla un poco de eso de esa conexión más allá de la distancia espacial o temporal porque Berta ya no está os voy a leer un 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 no puedo dormir todo el día hemos estado impactadas por la noticia al principio no parecía verdad todas las informaciones venían de personas extrañas de medios de comunicación extraños hemos tardado mucho en poder contactar con las compañeras de Honduras y al final nos lo han dicho la han matado ahora me doy cuenta de cuánto me ha aliviado haber vivido este momento acompañada haber compartido hoy en la oficina juntas la angustia y la incredulidad ella ya no vendrá a contarnos su lucha empieza a llover como si acabara de abrir los ojos por primera vez o hubiera regresado de un viaje en el tiempo me siento repentinamente despojada huérfana siento como si me hubieran arrancado una parte de mi cuerpo un espacio colectivo que dignificaba mi existencia me descalzo y pongo los pies sobre el asfalto miro a mi alrededor buscando un pedazo de suelo aún sin asfaltar mientras camino las gotas de lluvia serpentean por mis piernas me paro sobre un pequeño trozo de tierra y cuando la piso y siento la humedad bajo mis pies su imagen vuelve a mi cabeza no puedo evitar preguntarme que habría pensado ella si estuviese aquí de pie conmigo arrinconadas las dos entre cemento gris sobre los miedos en la sexualidad nos escribe Carolina Checa Dumont que es colaboradora habitual de La Madeja y siempre escribe con temas relacionados con la sexualidad porque bueno ya es diplomada en trabajo social pero es también sexóloga y feminista claro ahora mismo ella reside en Barcelona y trabaja como asistente personal y sexual a personas con diversidad funcional y bueno le hemos pedido eso que escribiera este artículo pensando eso en los miedos que que muchas tenemos o diferentes miedos en torno a la sexualidad y lo que hizo fue bueno ella siempre como que rescata las voces de otras personas y hace como la transmisión pero rescata voces de de personas y las plasma en el artículo igual ella pues hace alguna reflexión final inicial o va intercalándose en el diálogo pero es como su forma de de dar voz ¿no? y lo que hizo fue pues acudir a su red más cercana y preguntarles sobre qué miedos tenían pues en torno a la sexualidad y fue muy complicado para ella reducir todo el material que había conseguido de mucha gente que le había escrito pues hasta 14 páginas de de miedos ¿no? que tenía entonces reducirlo recortarlo y meterlo todo en tres páginas que también es como un ejercicio bastante habitual ¿no? o sea contar con lo que tienes que contar en tres páginas dos páginas o incluso una entonces bueno al final creo que ha quedado un ejercicio chulo que quedó muy bonito y y nada os leo pues la experiencia de dos personas que escriben a la vez es un párrafo y luego pues simplemente ella pues para cerrar el texto pues una pequeña reflexión entonces el artículo se llama Bucles en la sexualidad experiencias subjetivas sobre miedos y sexualidades lo escriben dos personas uno pone en sus nombres una de 32 años y otra de 34 asustadas de las etiquetas identitarias incluyendo las sexuales dicen hay un miedo que compartimos es el miedo ante la indefensión la incapacidad la incapacidad de actuar y el dolor provocado por los recuerdos de nuestras experiencias de violación tener miedo ante el sexo para nosotras significa tener miedo ante el dolor físico y emocional la parálisis la alienación el asco la sensación del propio cuerpo ambas pensamos que podemos cambiar algo enfrentando nuestra propia historia de la sexualidad prescindiendo de relaciones sexuales con otros cuerpos en momentos de inseguridad propia y a través de un trato más público del tema y de nuestro miedo palabra clave comunicación la comunicación con amigues y con nuestras correspondientes parejas sexuales hablar sobre ello para un trato responsable con nosotras mismas y con nuestras próximas poniendo en el centro una sexualidad consensuada nos han ayudado tanto las lecturas como las conversaciones y discusiones en grupos feministas y con amigues superar la vergüenza de hablar sobre el sexo hablar durante el sexo no dejar que la cabeza reaccione más rápido que el cuerpo reclamar besos y largos abrazos acordar señales que quieren decir stop con las parejas sexuales volver a decir sí y explicarme a mí misma y a otros que decir que no decir no no siempre quiere decir sí y claro termina diciendo verbalizar otras narrativas supone identificarnos repensarnos supone sentir miedo entender procesos de construir inseguridades y compartir estrategias tanto individuales como colectivas para afrontar bloqueos visibilizar y compartir nuestras experiencias y vivencias responde a una necesidad de seguir politizando los miedos a la sexualidad de los miedos y la otra sobre el miedo en el deporte sobre la socialización diferencial del miedo una de las ideas que nos rondaba en la cabeza era eso cómo influye la socialización en el aprendizaje de los miedos nos preguntábamos si hombres y mujeres tenemos los mismos miedos y si a nosotras se nos enseña a ser más miedosas o no lo que se nos ocurrió entonces fue hacer preguntas a gente pequeña y adolescente sobre los miedos que sentían bueno pues por ver un poco las diferencias y bueno no pensábamos o sea no pretendíamos hacer ninguna investigación exhaustiva sobre el tema sino algo bueno no esperábamos que sea representativa pero la verdad es que el resultado es bastante sorprendente sobre todo en la parte de las y los adolescentes ¿no? os leo algunas respuestas para que os hagan pensar y bueno la verdad es que el resultado en la parte adolescente a nosotras nos dejó bastante preocupadas Daniela cuatro años tiene miedo a los monstruos que aparecen de noche si no hace las cosas que su abuelita le manda las mamás monstruos van en tacones y riñen a los niños monstruos yo soy una niña me porto mal me castigan Daniel cinco años no tiene miedo a nada Sergio seis años tiene miedo a las serpientes y a los bichos que pican y te pueden matar Carmen ocho años tiene miedo a las arañas Mario diecisiete años yo no tengo miedo tener miedo es de débiles M diecisiete años tengo miedo a las personas a hablar con ellas siento que siempre me van a juzgar que no soy lo suficientemente guapa ni lista me da vergüenza hablar tengo miedo de que vean lo poco que valgo la pena Pelayo diecisiete años tengo miedo a que me lleven por un camino que yo no quiero que me digan cómo vivir la sociedad y mi familia ¿por qué? porque estoy loco y quiero ser libre no quiero ser como mi padre trabaja 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 solo sabe hacer eso y mi madre cuidarme a mí la casa y el trabajo fuera no quiero ese esquema de vida X diecisiete años tengo miedo a no aceptar nunca mi cuerpo sufro bulimia vomito todo lo que como soy asquerosa y vomitar es asqueroso mi cuerpo es horrible tengo unas piernas gordas mi cara es horrible grande y brusca soy horrible así nos quedamos flipando sobre todo en los relatos de adolescentes madre mía en qué sociedad estamos y todo lo que está ocurriendo y todos sus cabezas como uff a mí me daba personalmente como vamos a abrir la madeja con esto es como la primera página y claro es como bueno pues es que es lo que hay es lo que nos han contado y pues para pensar también en que que estamos también construyendo como sociedad y bueno por otro lado otro aprendizaje relacionado con con el miedo con las dificultades que tenemos las mujeres para apropiarnos de nuestros cuerpos para sentirnos fuertes y valiosas tienen relación con con esto que decía Irene del deporte y la actividad física ¿no? Sande Aswan que dice que que se encontró con el feminismo gracias al deporte escribe un artículo que se titula Corre gordita corre en el que comparte algunas de sus experiencias y de sus reflexiones ella hace o sea nos cuenta como tres pequeñas historias de eso de su experiencia una en relación a saltar al potro no sé si os acordáis pero se hacía en gimnasia luego otra que llama los niños juegan al fútbol las niñas a las muñecas y otra que es Corre gordita corre yo os voy a leer solo el de saltar al potro dos párrafos quiero ser la última de la fila nadie me ha explicado que tengo que hacer ni por qué lo tengo que hacer veo a mis compañeros saltar sobre la rampa abrir las piernas y caer sobre la colchoneta algunos tropiezan pero no parece que se hagan daño no va a ser mi caso pienso que no voy a tener suficiente impulso y que mi peso es demasiado grande como para que mis dos brazos lo puedan soportar pienso que mis piernas se van a quedar bloqueadas como una tijera que se abre a la mitad pienso que el duro relleno del cuero va a golpear mi pelvis generándome un tremendo dolor y es que a las tías también nos duele se nos pegan ahí tengo miedo no voy a saltar a nadie le parece extraño que no salte hay un conjunto de expectativas y normas virtuales sobre lo que puedo y no puedo hacer en el deporte como gorda y como mujer pero también aparentes beneficios personales que puedo obtener por el hecho de poseer estas dos condiciones leídas socialmente como discapacidades por eso mi profesor de gimnasia sonríe cuando le digo que no puedo saltar piensa que es lo normal miradas como la suya son las que inician el proceso de subordinación de mi cuerpo y de mis creencias a los puntos de vista de lo que es natural para una persona como yo suspendo en gimnasia e incorporo el fracaso de mi cuerpo y de mi género en la práctica deportiva otro de los temas que ha sido bastante trabajado desde los feminismos es el tema del miedo como herramienta de control social y bueno en este número hay varios artículos sobre este tema uno de ellos es el artículo de Nacho y Cristina que habla de la instrumentalización del miedo como estrategia política de sumisión de las mujeres y de las minorías sexuales y de género y otro artículo que trata este tema es el artículo que es la autoría de LSG y que va acompañado también de una ilustración muy chula que hizo una compañera asturiana que se llama Mariuka una compañera feminista asturiana esta es la ilustración de Mariuka no sé si la veis desde ahí bueno tanto el artículo como la ilustración que lo acompaña trata de un miedo que bueno que desde los feminismos se ha puesto mucho de manifiesto se ha generado debate y se ha y se ha bueno pues se ha reivindicado como un miedo que es un problema de la sociedad como un todo ¿no? como bueno pues trata de como en un contexto de una sociedad patriarcal el espacio público se vuelve peligroso para algunas personas y principalmente para las mujeres ¿no? y como eso atenta contra una libertad que es muy básica como es la libertad de poder ir y venir ¿no? en este contexto ni siquiera somos libres de volver a casa tranquilas después de después de una juega o una noche cualquiera ¿no? y bueno en este artículo la autora nos propone hablar de este miedo a través de una de una historia concreta que podría ser la historia de muchas de nosotras cualquier día de vuelta a casa ¿no? adiós hasta mañana mándame un whatsapp cuando llegues anda claro tranqui te lo mando la última vez se te olvidó no te preocupes te lo envío en cuanto entre por la puerta vale nos vemos seguro que se me olvida el maldito whatsapp voy a mirar a ver con quien puedo hablar por el camino Sara imposible Pablo tres horas Marina veinticinco minutos está durmiendo seguro bueno tampoco estoy tan lejos en realidad a ver por donde tiro recto acorto más pero la verdad es que está oscurísimo nada voy por el otro lado mejor total a estas horas no hay nadie en ningún sitio no me voy a rayar tampoco me doy prisa y ya está voy a llamar a él o mientras y así me entretengo si encuentro el móvil claro tengo que pegarle una limpieza de papeles al bolso ya aquí está a ver llamadas recientes pi 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 pues vaya no me lo coge si es que está despierto seguro qué estará haciendo a ver a ver a quién puedo llamar va paso polín sé que está oscuro le habrá dado hoy a todas las farolas por fundirse porque yo recordaba el camino más clareado ups ahí delante parece que hay alguien voy a mirar el facebook en plan ocupada y me cambio al otro lado no estará viniendo hacia aquí joder será posible qué mal rollo mejor no miro o sí qué decían que había que hacer en estos casos nunca recuerdo esos consejitos bueno tranquila voy rápido y ya está y las llaves vale esta es la más larga joder para qué habré venido por aquí solo llevo el móvil aunque el teléfono me importa poco ahora mismo mierda 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 se ha parado ahí le paso rápido mirando para abajo y ya está guapa ten cuidado que vas muy sola corre corre en la siguiente esquina hay luz me cago en la leche joder Eloy cógelo cógelo me sigue joder Eloy por dios ¿hecho a correr? no mejor no luz qué bien coño coño una pareja voy hacia ellos gracias gracias menos mal uff tranquila respira Eloy ¿qué pasa? nada nada que iba camino a casa y me he acojonado estaba muy oscuro y me he cruzado con un gilipollas vale vale tranqui ¿por dónde vas? estoy aquí al lado ya llego pues avíseme cuando llegues ¿vale? vale un besito otro pa ti bien ya estoy rápido la llave joder qué susto me cago en el cabrón ese tendría que haberle respondido algo y más sola que tendría que poder ir imbécil Dios qué rabia ¿hola? hola ¿de dónde vienes? de casa de Marina que se nos ha alargado un poco la chacha ¿y te has venido tú sola? pues sí ¿con quién quieres que venga? pero nena si no hay un alma por la calle haberte venido antes sí claro bueno mami me voy a dormir que estoy muerta ay señor venga buenas noches reina mierda el whatsapp bueno entrando en otro en otro bloqueo que lo llaman o no sé quién ha escrito como de transición ¿no? de transición el miedo el deseo y aquí Irene Sánchez Cholla que es otra compañera del equipo de redacción quería escribir bueno no quería escribir sobre los miedos sino que quería escribir sobre los deseos porque pensaba que cuando hablaba de miedos hablaba también de deseos ¿no? en el fondo entonces empezó el artículo diciendo que quiere escribir sobre los deseos pero luego acaba hablando sobre los miedos bueno sin más como acá hay un día entre miedo y deseo que que bueno que en realidad tiene mucha relación y y nada el artículo va un poco de eso lo voy a leerlo porque no es muy largo y creo que bueno y está muy chulo y se llama así ¿no? detrás del miedo el deseo bueno a Irene le gusta bueno no es que le guste porque la RAE no le gusta pero le gusta mucho mirar el significado de las palabras de dónde viene la raíz y todo esto entonces normalmente lo que hace es mirar y nos comenta pues en otros momentos ¿no? cuando hemos hecho otros números pues por ahondar un poquito en todo eso entonces la introducción es las acepciones que da la RAE a miedo y dice de latín metus estado afectivo de quien ve ante sí un peligro o ve en algo una causa posible de padecimiento acepción 2 temor creencia de que ocurrirá o puede ocurrir algo contrario a lo que se desea así que el miedo también habla de mis deseos hacer un listado de mis miedos no me motiva es casi convocarlos lo que es nombrado suele aparecer hacer un listado de mis deseos es más tentador quizás me anime y os me los cuente quizás os me engañe y cuente otra cosa no importa darle la vuelta al miedo y bucear en lo que esconde parece prometedor la verdad es que si no tuviese miedo es que si no tuviese miedo a morirme no sabría de muchos de mis deseos la frase y si me muero mañana suele parecer graciosa o infantil provocar risas o incluso caras de incredulidad y sin embargo me ha sido y me es increíblemente útil y certera cuando tengo que tomar decisiones sirve para decirte que te quiero sirve para dejar un curro que hace que me despierte sin ganas sirve para soltar palabras que dentro queman sirve para alargar un momento mágico y robarle horas al sueño sirve para dejar de perder el tiempo con tonterías o tontos que también pero la definición de miedo no dice exactamente eso o si tener conciencia de la muerte al acecho como un deber hacia nuestras muertas agarrar la vida con fuerza y sin demora dedicarnos a lo que realmente importa ¿y qué es lo que realmente importa? me preguntas ah y ahí una de esas cosas que por fin puedo decirlo solo se aprenden al hacerse una mayor y con suerte o con ayuda más bien aunque en realidad son cosas que ya sabíamos que ya sabíamos y que olvidamos basta observar a una niña o un niño claro que volver a serlo no es tan fácil quizás para eso sirven las niñas pienso mientras escribo una pista casi todo lo importante es pequeño y cotidiano pero la definición de miedo no dice exactamente eso y es que ahora se me ocurre que lo realmente jodido es no tener claro lo que deseo porque entonces el miedo no se puede apresar y diseccionar para que asuste menos me explico los miedos tienen formas y tamaños a veces son un nudo en el estómago otras ocupan casi todo el pecho y en ocasiones se instalan en la garganta es por tanto una cuestión de centímetros cúbicos los podemos medir y comparar ¿qué es más grande? ¿el miedo a hacerlo o no hacerlo? ¿el miedo o el deseo? sí, los deseos también se escriben en el cuerpo si no son otra cosa ¿pero qué pasa cuando el miedo es difuso? cuando me desborda y apenas lo identifico como tal ¿dónde está entonces el deseo? ¿qué tengo miedo a perder? como no tengo respuesta me revuelvo ¿ay, no será que sí la tengo pero no quiero mostrarmela a mí misma? hay deseos que no queremos ver hay deseos que no quiero ver hoy no vale esconderse en el plural deseos que no sé encajar en la ficción de quien soy deseos que rompen las normas otra vez pero esta vez son las nuestras las que rompo duele más y me pregunto ¿hacia dónde voy? ¿quién es esta? ¿soy yo? mierda si ya me había hecho mayor y sabía lo que era importante para mí sí, pero no tanto sigo dependiendo del juicio de las demás no reconocerme es uno de mis mayores miedos solo comparable al miedo a la soledad porque es lo mismo miedo a no ser miedo a la muerte entonces y vuelta a empezar ¿y si me muero mañana? pero la definición de miedo no dice exactamente eso y yo quería escaquearme y hablar de deseos y no de miedos como si desnudasen menos unos que otros este es el artículo de Irene y y otro que no sabíamos muy bien dónde encajar sin sin esta parte de transición de miedos y deseos o de el miedo como herramienta de control social porque yo creo que pueden estar ahí en pues depende como lo leas es el de Laura Gutiérrez y Luciana Camaño que son dos compañeras de Argentina que bueno Laura sí que estuvo en el equipo de redacción hace unos años y les pedimos que escribieran un artículo sobre el miedo a hacer el ridículo o miedo a hacer algo mal entonces bueno pues ellas nos nos hablan de esto bueno hablan de lo que les da la gana pero sí que se inserta un poco aquí y empieza bueno no empieza voy a leer así como dos párrafos el artículo se llama modos de decir miedo dice por obsesión o quizá por no educación yo tengo un rumrum que como el humo se consume rápidamente mientras dice estamos haciendo esto mal había que escribir sobre y ahí inician puedes ponerle el orden que quieras la culpa de no estar haciendo lo que debería por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa y eso que no fui a catequesis de pequeña que si no la expectativa de las otras lo que creo que debería decir seguro que no es esto seguro que alguien lo dice mejor seguro que ya la cagué y así hace infinito esto va tan de la mano así se amesa con lo que pienso que esperan que diga ¿cómo carajo sabes? me digo despacito pero resulta que siempre siempre lo sé siempre estoy segura de que la gente espera esa otra cosa que no soy yo ah sí soy futuróloga no te había dicho lo que quiero decir es que puedo llenar todo un alfabeto de culpas y dimes y diretes presuposiciones de la A a la Z menos dejarme llevar por lo que quiero decir o escribir no se puede prejuzgar algo que no existe dijiste los otros días hablando sobre la parálisis frente a la escritura valga decir que mi expresión fue esto es malísimo no dice nada y sí resulta que no había escrito nada aún cuando te agitas la cosa funciona ahí donde podemos hacer nuestro el mundo cotidiano cotidiano o reírnos de las maneras que nos inventamos para mitigar el miedo un espacio seguro donde inventar lo posible pero qué pasa cuando el todo o la elección está más puesta en los ojos de las otras que en los tuyos digo cuando pienso en que voy a hacer algo mal pienso en general que voy a hacer que voy a hacerlo mal a los ojos de las otras y ahí la partitura se vuelve un insoportable desarreglo tonal por ejemplo cuando todavía siento que no está bien con todas en la calle en la familia yo tan activista tan feminista tan torta incidente con miedo a que me miren mal dejo de besarte dejo de acariciarte de tocarte no vaya a ser que esta princesa pierda parte del reinado de la decencia pero ese mundo de verdad qué tiene que ver con nuestros roces nuestro tortismo así a flor de piel vos tan vos y yo haciendo lo propio dirías vos mientras escribo pienso en todos los besos que no te di por si las dudas qué cagazo al pedo y acá te quiero ver traduciendo este miedo a otros argot del modismo español ah y por todas las putas los modismos españoles me debilitan uno de mis favoritos a su bola ese es un lindo deseo que cada una de nosotras vaya a su bola sería maravilloso que los besos y las caricias atiendan únicamente al deseo que la mirada de les otres nos pase por el culo hace pocas noches en una fiesta improvisada cantamos a los saltos y a los gritos ese hermoso himno gay de nombre a quien le importa ¿te acordás? el problema es que siempre resulta que nos importa mucho agite mucha fiesta pero esa vocecita tan fina tan del deber ser no se calla habrá que recordar el inicio cuáles son las maneras de nombrar el miedo qué nombran en cada cuerpo y en cada historia por lo pronto no sabemos si lo que estamos escribiendo es lo que esperan mientras tanto saltamos al vacío de eso quizá se trate todo este juego bueno y en este número que trata de los miedos no podía faltar la parte de las resistencias que nosotras construimos frente a los miedos y en ese sentido se proponen varias reflexiones en varios artículos uno de los artículos por ejemplo habla de la arteterapia como forma de abordar los miedos de la bicicleta como un instrumento que a veces nos permite sentirnos más poderosas y libres de miedos también hay otro artículo que habla de la verdad como un factor liberador y bueno y otros artículos ¿no? otro de los artículos es un texto colectivo en el que las personas que hacemos parte o que organizamos un poco la revista planteamos algunas salidas algunas reacciones a los miedos como para esto no existen recetas os proponemos algunas que a nosotras nos han servido pero bueno como decimos en el texto no garantizamos que funcionen el texto se llama afrontar los miedos algunas pistas que no prometemos que funcionen y os vamos a leer un par de miedos a veces la reacción simplemente surge recuerdo un viaje en camión por una cordillera el miedo se apoderó de mí cuando lo vi reflejado en las otras caras hasta ese momento no era consciente del peligro el camión daba tumbos de un lado a otro en una carretera muy estrecha me libré cantando fue cuestión de segundos nuestras voces empezaron a encontrarse y la sensación de angustia fue evadiéndose poco a poco hasta transformarse en la risa nerviosa de quienes saben que se han librado de una buena después celebramos la vida bebiendo pisco escribir sin pensar escribir sin pensar que alguien pueda leer lo que escribes escribir como si fueras cronista del pensamiento como si el pensamiento y tú no fuerais un calco de la misma cosa te propongo un juego cuando tu mente esté a mil párate un segundo e intenta seguir el discurrir de un pensamiento qué dice qué caminos toma cómo evoluciona ¿has visto? a mí no deja de sorprenderme y otro de los artículos que habla de las resistencias a los miedos pues lo escribe nuestra compañera Ana que también está dentro de la revista y ella nos habla de los feminismos como forma de enfrentarnos a nuestros miedos y bueno en este artículo Ana habla desde la vivencia desde los procesos sentidos en el propio cuerpo así habla de cómo los feminismos nos permiten compartir nuestros miedos con las demás sentirnos más fuertes de cómo los feminismos nos permiten además redefinir nuestros miedos nuestros dolores porque Ana además de miedos habla también de dolores dolores y miedos encarnados en nuestros cuerpos pero también habla de nuevos miedos que surgen en el camino que ella describe como un laberinto así entre bombillas que se encienden sin botón de apagado y laberintos estamos nosotras las feministas enfrentándonos al miedo y os voy a leer un pedazo y si lo que nos ojo mujeres son el dolor y el miedo nos dijeron que pariríamos con dolor que era lo nuestro parir y ser dolientes nos advirtieron que tendríamos miedo que nos acurrucáramos y esperáramos nos contaron que vendrían a salvarnos que trenza necesaria príncipe escala torreón y si dejamos el torreón y el pozo y nos encontramos en el laberinto redefinir el dolor el miedo el valor y la alegría y para que el dolor diréis algunos acusatoriamente como si fuera culpa del feminismo no el dolor ya estaba ahí dolor ante injusticias propias y ajenas por eso los feminismos y para que el miedo cuando desde arriba para controlar a quienes abajo cuando desde abajo para advertir el peligro encender la bombilla sin botón de apagado y mirarnos las unas a las otras para eso las feministas y para que la alegría para aprender a defendernos para querer defendernos por amor propio y reconocimiento de las otras para eso las amigas feministas y como aprender a ser valientes bucear y respirar entre dolores y miedos volar dolores rapelar miedos abandonar el pozo y el torreón encontrarnos en la soledad reconocernos en la compañía vivir en el laberinto y sonreír otro de los artículos que no podía faltar en este número que trata de miedos es el artículo que tiene por título ¿qué pasa cuando dejamos de tener miedo a defendernos? que el miedo cambia de bando porque bueno algunas resistencias a los miedos a veces nos mueven nos empoderan y nos hacen más fuertes la autora nos comparte la idea de este artículo justo después de las manifestaciones que tuvieron lugar el año pasado en Euskal Herria en el que las mujeres salían a la calle encapuchadas y vestidas de negro reivindicando que la noche y la calle también son nuestras después de las movilizaciones se generó todo un debate sobre la legitimidad o no de la autodefensa feminista porque bueno la autora participa en el grupo de autodefensa feminista que hay en el cambalache y bueno la autodefensa es una resistencia a seguir sintiéndonos víctimas pasivas ante una sociedad que nos mata y nos agrede es una reacción colectiva de las que nos negamos a seguir esperando sentadas a que los estados o las instituciones nos protejan además este artículo es una respuesta a quienes consideran que la autodefensa supone una reacción que perpetúa la violencia en una sociedad hiperviolenta la autora considera la autodefensa como algo legítimo y como parte del empoderamiento que necesitamos permitirnos en una sociedad que nos agrede diariamente os voy a leer un pedazo tal vez alguno al vernos encapuchadas por la calle sienta algún tipo de preocupación al pasar a nuestro lado pero seguramente más tarde en el bar con sus amiguitos se reirá de la idea de perder su posición en la sociedad y cuando llegue a casa y descargue su mierda sobre su compañera el temor a las consecuencias no lo va a paralizar miedo como el que nos inculcan no lo tendrán nunca dicho esto si creo que la presencia de mujeres sin miedo en la calle también cambia algo cambia la idea que tienen los misógenos sobre nosotres ven que no aceptamos su opresión tal cual ven que somos muchas y que nos apoyamos mutuamente de esta forma les será cada vez más difícil seguir ejerciendo su poder porque somos cada vez más las que estamos reaccionando contra ellos que dejemos de tener miedo y que lo expresemos es un lema de resistencia que a mí me gusta y me anima con esta llamada ahí a la autodefensa pues terminamos la presentación si queréis pues decir algo compartirnos con miedo hablar de de algo aquí estamos aquí un tiempo que haga falta cosa que te gusta Gracias. Yo quería preguntaros si no os pasa con cada número que sacáis, como son temas súper amplios, ¿no? Como amores, cuidados, ¿no? Y a la vez, supongo que después de sacar una revista, pues en todo ese año, pues hay respuestas, hay debate y tal, como que si no os pasa que se os junta todo al sacar la siguiente, como que seguís con el tema de cuidados, por ejemplo, o de amores, y sigue ese debate detrás, ¿no? Bueno, o sea, una pregunta, sí. Sí, o sea, hay un tiempo en el que esto se solapa mogollón con el nuevo número y con el anterior, y sí nos pasa que claro que al final las páginas son las que son, y luego en los debates también aparecen como nuevos temas o nuevos enfoques, desde donde podríamos haber abordado los cuidados, por ejemplo. Y como que no todo entra, evidentemente, y siempre tenemos que elegir, y sí que sigue dando vueltas, ¿no? Pero es bonito también que salgan otros debates, que se puede hablar de ello, claro. Pero sí, sí, sí. No sé, que la revista también colaboran hombres y que, no sé, que si podéis hablar del texto de Germán, que a mí me parece necesario, importante también, no sé. ¿Quieres hablarte? No, vamos, que es que no recuerdo exactamente el título, pero... el texto de Germán se llama... Yo no soy un hombre, que es el texto... por ejemplo se habla. Son algunos chicos, pero bueno, no es extraño tampoco. Y... Y sí... pues en esta vez es Nacho con... O sea, que habla un poco de... como del espacio público y del... ¿no? del miedo como herramienta de control social que hablábamos antes y Germán... Bueno, pues esto Yo no soy un hombre, se titula Se pregunta Sí, que en realidad O sea, de lo que habla Germán es un poco Del miedo Siendo un hombre A la hora de acercarse a los feminismos Y bueno, pues como eso le hace Resituarse Sí, habla de un poco de todo ese proceso De cómo conexió el feminismo Bueno, que dice Bueno, no conocí el feminismo Conocía a una feminista Que me hizo como un poco Cambiar mi forma de De ver el mundo Y la posición de privilegio también que ocupo Y también se cuestiona mucho sobre sus privilegios O sea, y es interesante la reflexión Que hace Si por saber que los tiene O sea, no sé cómo se hace la pregunta, ¿no? Pero sé que los tengo Intento quitarmelos Pero también soy un hombre Soy leído como tal Y o sea, cómo juega con esa reflexión Pues es interesante Y bueno Pues ahora como feminista Que se dice, ¿no? Como también ahora Pues en los colectivos feministas Con otros hombres O sea, qué labor También tenemos Bueno, tienen ellos En realidad O vosotros Pues de enseñar O sea, como También se pregunta A ver si tenemos que ser nosotras O los feministas Quienes encima Enseñen a los hombres El feminismo, ¿no? O sea, que también Pues es un grupo de hombres O también llama un poco a eso O la reflexión entre Entre los tíos, ¿no? O sea, que... Sí, bueno Y en ese sentido En Cambalache Se hacen una serie de encuentros Durante todo el año Que se llama Madejeando Para discutir un poco así Más en profundidad Algunos artículos de la revista Y el próximo encuentro Que es el próximo Madejeando Que se va a hacer en Cambalache El mes que viene La idea es que se trabaje Pues el texto de Germán Y que sea un encuentro No mixto Solo de hombres En algún apartado de la revista Ponga un poco más ¿Faltáis los miedos En función de la autoestima? Sí En función de la autoestima ¿Me explico en la misma? Si tratamos los miedos En relación a... A la autoestima Pregunta Hay muchos miedos Que se tienen Por falta de autoestima En muchos campos Os digo que si en vuestra revista Hay algún apartado O algún artículo Relacionado con ello Porque he visto Lo que habéis leído De una forma rasgada Pues la mujer Los miedos Ante el ir a la calle La bulimia La anorexia Entonces Más centrado En esa falta de autoestima Que en muchos casos Se utiliza Para crear miedo Y el que te crea el miedo A tener el poder Esa era la pregunta Si habéis Pocado ese tema No se trata explícitamente Como el miedo Y la autoestima Pero creo que en muchos artículos Sí se Implicitamente está Y en los del principio Y en los del principio También que hablábamos Mucho El miedo A decidir A decir A no decir A que me quieran A que me quieran Al abandono Todo eso también Juega mucho Yo creo El papel de la autoestima O sea Como estás tú De segura De fuerte Para afrontar ciertas cosas O sea Que sí que está Implicitamente En varios artículos Por eso En relación A muchos Con miedo Y autoestima O sea Y el de Arte terapia También Habla de eso O sea Fue un taller Que se hizo Un cambalache Sobre arte terapia Y miedos Entonces La terapeuta Hizo un O sea Recogió un poco Las experiencias De las mujeres Y su experiencia Como Como terapeuta Y también Pues también Se ve Claramente Que Que sí que Influye En los miedos Totalmente Con una relación Claramente de género O sea Que también Puede haber un hombre Con baja autoestima Pero bueno O sea que Lo hay Pero que sí que Hace una clara relación Con el género El feminismo La autoestima Incluso en el que leíais antes ¿No? De corre gordita Corre Yo creo que Nos ha tenido Como un poco Unido mucho La idea De Pues aquí Es una opinión Sí Iba unido Por eso decía Que si había Un artículo Más Más dirigido A esa Esa falta De autoestima Que utiliza El contrario O la contraria Para Para Ejercer su poder Eso es lo que La pregunta Esa Era esa Sí Bueno que De forma Sí Implicita en muchos Ahora estoy viendo los titulos Y veo que Sí Pero eso Hay muchos que no hemos nombrado También O sea que Que no nos la da tiempo Ni pensábamos que era como que Tal los descubráis vosotras ¿No? Y vosotros Leyéndolos Bueno que no tiene por qué ser aquí Que nos podemos El miedo a ver en público No No Están 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 Gracias.